y la Cámara de Comercio de Arauca realizó el debate con los candidatos a la gobernación de Arauca, la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio aseguró que con los cuatro programas de gobierno se podría adecuar uno para Arauca. La Cámara de Comercio del municipio de Arauca realizó el debate con los candidatos a la gobernación del departamento de Arauca, las preguntas fueron enviadas a los diferentes candidatos con el fin que se preparaban para este importante debate y así poder conocer de fondo su programa de gobierno. Bueno este debate lo hicimos de manera conjunta con la Comisión Regional de Competitividad e Innovación del departamento que la conforman más de 40 entidades públicas, privadas y la academia. Hicimos un ejercicio de planeación en el que nos permitió construir unas preguntas mediante una metodología, ejercicio que culminamos ayer en horas de la tarde, una vez obtuvimos estas preguntas fueron enviadas a cada uno de los candidatos con el fin de que se prepararan para este debate constructivo, formativo y académico para nuestro departamento y creo que ha sido un ejercicio muy productivo, muy proactivo porque además de que nos permitió conocer cuál es la visión, el programa de gobierno de cada candidato, también nos permitió que ellos conocieran la realidad estadística, las cifras que tiene nuestro departamento y los desafíos y los retos que tenemos en cada uno de los indicadores que miden la competitividad de un territorio. Para la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Arauca, Gisela Garcés, con todos los programas de gobierno de cada uno de ellos, se podía construir uno solo para el departamento de Arauca. Yo diría, Carlos, que todos tienen un componente importante, digamos que todos tienen una visión clara, unos con más énfasis en unos temas que en otros, pero creo que todos están como en una ruta muy acertada y yo construiría el programa de gobierno con un poco de cada uno, en realidad. La presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Arauca dijo que el debate fue muy respetuoso por parte de los diferentes candidatos a la gobernación de Arauca. Todo fue absolutamente respetuoso, todo fue demasiado, digamos que muy tranquilo, muy respetuoso y creo que es la forma como podemos construir el desarrollo de nuestro departamento, respetando las diferencias, escuchándonos y entre todos opinando de cómo puede ser ese derrotero de los próximos años del departamento de Arauca. Yo creo que las cifras están, las brechas están definidas, es simplemente identificarlas, enfocarnos y empezar a trabajar en ellas. En las horas de la tarde en la Cámara de Comercio de Arauca se realizó un conversatorio con los diferentes candidatos a la alcaldía de Arauca.